Y te hago una pregunta, ¿cómo lo viste a Yelao en la velada? Noqueado, hermano, no podía creerlo. ¿Quieres darle otras palabras a Yelao? Hermano, lo siento mucho por la confusión, me hubiese gustado verte ganar, hermano. Estaba ahí apoyándote con el ki, pero bueno, había que levantar la guardia yo creo. Sí, sí. Hermano, sí, hermano. Sí, había que levantar la guardia. Pero, pero es bueno el Yelaito. Es bueno, hermano. Es buena gente. Buena gente, hermano, buen corazón. ¿Y pudieron hablar las cosas ustedes? ¿Te acordáis cuando, después de la velada, no esta. La que fuimos, fuimos a una casa que estaba Ibai y todo, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. ¿La de Sprint? Sí, ahí. Ahí nos saludamos todos, hablamos con el Pablo y todo bien, en verdad. Es que él es muy, él es cero conflictivo. Sí. Y viste, y re buena onda y la verdad que él re fanea a los dos. Lo admira mucho. Fue chulo, respeto también. Hermanos, lo que pasó esa vez fue que hicieron. Fue todo muy confuso. Germán nos mandó un DM, lo vi yo, de una. El otro fue como diplomático. Habló a Sony. Y Sony como que, bueno, trabaja conmigo y todo, pero yo tengo mi equipo aparte, como que no, ¿sabes? Claro, estaba descoordinado. Sony lo había manejado con Yelao y vos lo habías manejado directamente con Germán. Claro. O vos ni sabías. No, ni tenía ni idea. Después me enteré de cuando pasó el problema, pregunté, ¿sabes qué está pasando aquí? Y era eso, que hicieron un proceso diplomático, ¿sabes? Como pasando como por Sony, preguntándole el permiso para poder utilizar la canción. ¿Qué boludo? Porque eso le pasa por virgen. ¿Por qué, hermano? Sin querer, por ser muy correcto, no se anima por ahí a mandarte un mensaje porque dice, no lo va a leer o me da vergüenza. Y siento que eso le pasa por ser buenito a Yelao. Porque si te hubiera mandado un mensaje a vos y lo hubiera visto, seguramente le hubiera dicho que es esto. O al Pablo, ¿sabes? Y ya, la canción se usa ahí. Pero nada más fue eso, hermano, porque... Pero bien, hermano, bien. Sí. Sí, lo bueno es que es lo que digo siempre, que a veces a mí me pasa que yo cuando pasó eso, quizá también no tenía idea de lo que había pasado y dije, uh, la puta madre. Los entiendo igual, está todo bien, pero es mi amigo. Entonces, yo lo que interpreté, y te lo digo porque tenemos mucha confianza, claro, yo de mi lado interpreté, ok, Yelao me dijo que Poli y Pablo iban a estar en su entrada. Y de golpe van a estar en la entrada del otro y bueno, pero porque es Germán, es la pelea estelar, es otro nivel. Entonces ellos aprovecharon y dijeron, bueno, tenemos dos opciones. Una es la que teníamos y otra es una mejor, entre comillas, ¿no? Porque yo sinceramente pienso que la mejor opción era Yelao porque creo que era como el referente de Chile. Germán es más internacional. Claro. Pero el más puramente chileno era Yelao. Entonces yo dije, bueno, no sé, algo habrá pasado. Y lo que yo estuve mal también es en sacar conclusiones, que yo igual no salía a decir nada, pero en sacar conclusiones sin preguntar. Porque yo igual te podría haber dicho, che, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Y te preguntaba y listo. Pero yo no sé por qué, como que dije, yo igual estaba como muy concentrado en mi pelea. Era muy importante para mí. Era importante. Entonces, claro, como que me quedé ahí y dije, bueno, algo pasó y listo. Y nada, ahora ya sé lo que había pasado, o sea, ya me doy cuenta de lo que pasó y lo entiendo. Yo hasta pensé, en un momento pensé que los habían persuadido para que no toquen para Yelao y toquen para... ¿Como una mafia? Sí, o sea, que directamente le dijeron, no, bueno, le pagamos al doble o no sé. Como que algo distinto había pasado. No, no, no. O sea, llegué a pensar cualquier cosa. En vez de ir y hablar. No nos pagaron nada. Ah, ¿no cobraron? Ni 100 pesos argentinos. ¿No les pagaron? No, hermano, no. Bueno, pero igual era importante para nivel... Ah, le estaban pagando a todos, Germán, y mi dinero. Pero pará, ¿cómo que le estaban pagando a todos? No, no sé. ¿Cómo estoy diciendo? Ah, sí, supongo, si hacen un show, bueno, no sé, por ejemplo, a mí Kea, Kea no me cobró. No, por eso, por eso. Pero, 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 es como un arreglo de partes. Yo no sé qué arregla, ponele, no sé. Tú le diste el grito. Plex, ¿viste Plex? Sí. Entró con una barca, quilombo, yo creo que él pagó un montón. ¿Para ti Plex ganó o perdió? Humildemente. No, para mí fue una pelea que fue un empate. Yo hubiera dado un empate en esa pelea. Porque no fue la pelea más poco estética que vi en mi vida. Pero, hermano, para toda la preparación yo pensé que lo iba a matar, hermano. Sí, sí, sí. Porque vi video en YouTube y todo. Sí, yo también pensé. Y, hermano, ¿por qué solo la pelea del chelao no tenían casco? Porque ellos se la querían arrancar. Nada más, ellos decidieron eso. Sí. Se puede. Sí. Y yo te voy a decir algo. Yo lo quiero mucho a Helao y lo quiero mucho a Virus, pero obviamente mucho más a Helao. Y yo te quiero decir algo que la gente me va a culpar, pero como hay muchos chilenos, porque vos sos un referente chileno máximo, yo te voy a decir, si Helao el primer round salía con la estrategia que tenía que salir, que era salir a atacarlo sin piedad, ganaba. Sí, pero como que siento que se cansan rápido y les pesan las manos. No, el problema es que Helao quiso hacerse... Por ejemplo, tu pelea con el Germán, él partió muy rápido y eso... Me cagó a palo. Sí, él me cagó a palo al principio y después se cansó, pero Helao estaba mejor físicamente. Después se cansó, pero me cagó a palo al principio, ¿no? Lo estábamos viendo con Anil Ross, la pelea mía con Germán, y el primer round me cagó a palo. Pero fue bueno, tuve suerte. Pero Helao lo respetó mucho. Helao tenía que tirárselo encima como un orangután, porque Helao es así. Tiene fuerza. Mucha. Y bueno, yo sinceramente siento que Virus es muy bueno, pero yo sigo pensando que si Helao planteaba la estrategia de la pelea correctamente, Helao ganaba en el primer round. Pero bueno, la verdad hizo todo mal, pobre. Pero le mandamos saludos. ¿Y si te invitan de nuevo, iría ahí? Depende contra quién, pero sí, sí, sí. ¿Pero te preparaste seis meses? Sí, me preparé un montón. ¿Pero con comida y todo? Sí, con comida más que nada. El entrenamiento lo dejé un mes que me fui a Chile y me deprimí. Ah, sí. Pero no por Chile, al contrario. Chile fue... ¿Tu respuesta? Chile para mí es épico. Porque yo estaba haciendo, estaba pasando como mucho... Estaba teniendo muchos ataques de la gente en redes sociales. Y en Chile sentí que no me atacaba a nadie, como que todos creían en mí. Sí. Entonces para mí Chile fue como mi segunda casa en ese proceso. Yo, Helao es muy... O sea, le encanta entrenar, le encanta, pero a otro nivel. Y había... Iba a un gimnasio llamado Havana, de Havana Box, de allá de Chile, de Santiago. Y iba a Havana Box y me dice, che, por favor, yo quiero ver a mis amigos de Havana Box. ¿Podemos ir 15 días a Chile a entrenar juntos con mis amigos? Le digo, sí. Y le dije que sí, pero yo mentalmente estaba muy mal. No me tenía ganas de entrenar, me sentía que no quería pelear, que me quería bajar de la pelea por todo lo que había pasado. Y él me intentó motivar y me dijo, vamos a Havana Box juntos. Y en Havana Box, él entrenaba como dos veces por día y después salía a correr. Él estaba loco. En la primera velada, él estaba loco. Y entrenaba dos veces por día. O sea, dos veces por día es... Le daba un turno a la mañana, al invierno, levantábamos. Y después él hacía un turno tipo 6 de la tarde. Y en el medio hacía gimnasio. O sea, fierras. Entonces... Entonces, tres veces por día, técnicamente, tres. Era turno mañana, que era mucho más aeróbico. Turno del medio. Que el turno del medio era como agarrar las máquinas que hay en Havana y entrenar un poco fierros. ¿Viste? Fierros de gimnasio. Y después el tercer turno era con sparring. Ese ya era guanteo. Sí, sí, sí. Y había mucha gente de ahí del gimnasio que lo conocía ahí y que quería guantear con él. Y yo hice todo guanteo nomás y él hizo como, no sé, 15. Así que nada, él estaba muy metido y a mí me decía, te paso a buscar a las 5 y vamo a entrenar. Re motivado. Y yo estaba llorando en el cuarto. Literalmente bajé el LOL. Estaba en la depresión. Y bueno, nada, la gente... Yo salía a la calle y la gente me decía, le vas a sacar la mierda, le vas a sacar la chucha, Germán. Todos te apoyamos. Y de verdad sentí un apoyo que... Siempre lo cuento porque posta que fue muy especial para mí Chile en ese momento. Yo siento que si hubiera estado en otro lado me hubiera deprimido, mucho peor. Y me fui. Esa era una anécdota que conté muy pocas veces. Yelau entrenaba tanto y yo no podía, ya no quería, y me escapé. Le dije a Walter, mi socio, le dije, sacame un pasaje, le voy a pedir disculpas a Yelau, pero estoy llorando en el hotel, por favor, me quiero ir. Y un día faltaban poner cuatro días o cinco. Y dije, acá me hago el boludo, le digo a Yelau que voy a entrenar. Y en vez de ir a entrenar, me tomo un avión y me vuelvo a Argentina. Porque no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y Yelau sale temprano a entrenar y me cruza con la valija, llorando, saliendo del hotel. Y me dice, no amigo, me dice, te entiendo. Yo pensé que me iba a cagar a puteada. Yo pensé que se me iba a re enojar. Pues lo estaba como dejando tirado. Y en vez de enojarse conmigo, me dice, no amigo, te entiendo. Estás pasándola como el orto, te puso el mundo en contra, no sé qué. Quédate tranquilo, yo entiendo lo que te está pasando y te apoyo. Si querés ir a Argentina, andá tranquilo. Y me dejó irme. Y yo estaba con una cara de vergüenza. Entonces, Yelau se preparó como dos años. Sí. Puede ser. Pero nunca consideró la importancia de la guardia, porque él no quería escuchar a los entrenadores. Él quería hacer su pelea. Nunca, ah, pero se enfrentó con otras personas así, con esa técnica. Sí, desmayó a dos sparrings. Ah, sí. Los desmayó. No tuvieron que venir a buscar a mi casa. Ah. Te juro. De verdad, no te voy a mentir. Y a mí no me desmayó porque no quiso, porque él entrenaba conmigo. Ah, podía. Cuando me tocaba con Yelau, yo me quería ir. Oh, bien. No, no, sí. De verdad, Yelau pelea muy bien y tiene mucha fuerza, pero es bastante... Le gusta mucho el anime. A mí también. Pero vos... Ah, entiendo. ¿Vos no sentís que aunque te guste el anime, igual pelearías como sin querer hacer magias? Me lo tomaría en serio, mono, y... Pero, ¿ves? Ya decís en serio y ya subís la guardia. Él, él no. Él quería ser Mayweather. Él quería ser... No, no, no. Tenía como muchos superpoderes que no le sirvieron. Pero bueno, Yelau es un grande. Y ojalá, si voy a decir algo, ojalá la gente conozca realmente la persona que es. Porque creo que ese tipo de personas son las personas que tienen que sembrar. ¿Y cómo está él ahora después de la pelea? No, él está bien porque es un pibe también tan bueno que si lo huevean, todo bien. Si lo apoyan, todo bien. Y siento que la gente es muy cruel con él, pero que lo veo bien. Está saliendo bien. Si lo están apoyando, a... Sí, lo están... Es que la gente que lo apoya tiene que... O sea, él es el lado correcto. Salir a hatear a un tipo que se entrenó dos años, tuvo la mala suerte que se lesionó uno, fue todo el año al pedo, después le cambiaron el peso cuatro veces, se adaptó las cuatro veces. Hay muchas cosas que la gente no sabe y solo ve que lo noquearon y que lo tiraron al suelo, pero la gente no sabe que la persona que estaba peleando con él tenía una deuda, digamos, a nivel competitivo que pagar y Yelau lo estaba apoyando aún siendo su rival. Y le dijo, tranqui, yo voy a tu peso. Entiendo. Cuando él le podría haber dicho, no, no, vos venías a mi peso. Te tengo otra pregunta. Anuel en la última velada, ¿fue culpa de Anuel o fue culpa de la velada? Mirá, yo no conozco... ¿Anuel y su equipo o la velada? No conozco a Anuel, pero si tuviera que adivinar, yo digo que no, que fue culpa de la organización. ¿De la velada? Sí. No del equipo de Anuel. No, para mí eso es culpa de la velada. Es culpa de que le cayó mal a un sonidista o algo hizo mal a Anuel y saludó mal o fue... No sé qué habrá pasado, pero alguien estaba tocando las palanguitas esas. Para mí, ¿eh? Puede ser. Porque si no, no puede sonar nunca así. Claro. Para mí, vos le das un micrófono a Anuel y quizás no suena bien, pero no suena así. Eso es imposible. Para mí eso está picheado. Eso está... Sí, sí, sí. No sé, le bajamos una palanquita o algo y de verdad, dicen la gente, yo me fui. No, no me quedé a verlo. Ah, no te quedaste ahí. No, porque yo había pasado todo lo de gelado, todo lo del coso y dijimos, bueno, vámonos antes, así no tenemos todo el problema en la puerta. Así salimos más tranquilos. Y cuando me voy, la gente sale y dice que se escuchaba más o menos mal, pero no te dice nada de cómo se escuchaba como una ardilla. Y el Kun me dice, amigo, no sabés, Anuel como que empezó y cuando cantaba parecía como que estaba gimiendo, como que algo muy raro. Y me dice, no sabés, tenía como una voz de una ardilla, que qué sé yo, pero la gente, nadie me había dicho eso. Y me habían hablado un montón, pero nadie me había dicho eso. Entonces, lo que yo te puedo decir, o sea, firme, digamos, que sé realmente, es que la gente no lo escuchaba como se escuchó en el stream. En vivo. Y eso porque, claro, vos en el stream lo podés manipular, pero en el vivo, digamos, salís por la mezcla que te prepara, o que preparás vos con tu equipo de producción. Claro. es solo que se escucharon.